Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Bienvenidos sean todos como siempre una vez más aquí a Bienestar Único, su servidora Claudia Muñoz. Estamos trayéndoles un tema muy interesante como siempre y de educación y para que usted recuerde que es una persona única y que necesita valorarse para cambiar no solo su estilo de vida, sino transformar en su ambiente y su familia. Hoy les traje como tema para conversar la artritis. ¿Qué es la artritis? ¿Qué podemos hacer para podernos ayudar con este problema? Y por supuesto, hacer la diferencia en nuestro cuerpo. La artritis es un problema de nuestro sistema inmunológico, pero básicamente es una reacción de defensa de nuestro cuerpo para ayudarnos a cuidarnos. Interesante esto porque cuando nos damos golpe, no sé si usted se ha dado cuenta, se inflama un poco, pero luego vuelve a su estado natural el cuerpo y esa ha sido la reacción y eso se debe a un fluido que nuestro cuerpo segrega cuando tiene que defendernos. Él se llama sinovial. Este fluido, cuando empieza a hacerse más constante en nuestras articulaciones, hace que nuestro cuerpo tenga en las articulaciones esa inflamación, esa rigidez, ese color rojizo y hasta puede llevarnos a las deformaciones. Por eso es tan importante que en nuestro cuerpo podamos darle la alimentación correcta porque nuevamente les digo, el cuerpo tiene un sistema propio de defensa, de cuidado y él sabe cómo cuidarse a sí mismo. Por eso nuestra responsabilidad y nuestra labor es ayudarlo a consumir los alimentos apropiados para que estas condiciones, por supuesto, vayan decayendo o desapareciendo. Eso es nuestra decisión. Y hoy les traigo tres alimentos que lo que provocan en nuestro cuerpo es justamente artritis, o sea, la inflamación en nuestras coyunturas y en nuestro cuerpo. Estos son la leche, los lácteos y todos sus derivados, las frituras, o sea, las grasas trans y las grasas saturadas, también la proteína animal. Vamos a hablar de cada una de ellas para que ustedes vayan entendiendo. Cuando se trata de los lácteos, han hecho estudios en los cuales han mostrado que ellos provocan que nuestro cuerpo tenga una reacción, como le digo, hasta alérgica. Los estudios, tanto en Suecia como en Israel, han mostrado también que hay una bacteria, una sustancia que tiene la leche que tiene por nombre estreptococos y estos se mantienen incluso a altas temperaturas. Entonces, cuando llegan a nuestro cuerpo, invaden, por supuesto, nuestro sistema digestivo, que es el que tiene directamente relación con nuestro sistema inmunológico y hace que, por supuesto, este fluido sinovial esté fluyendo más dentro de nuestro cuerpo. O sea, hay un desbalance. La otra cosa que, como les comenté, fueron las grasas, las grasas saturadas y las grasas trans que, lamentablemente, en la manufacturación de alimentos se está viendo demasiado de esta leche de una u otra manera involucrada dentro de la manufacturación, como en las sazones, como en las cremas y, como les digo, el yogur, el queso, la leche como tal, trae estas grasas que nos impiden a que el cuerpo, en realidad, esté funcionando como corresponde. Y, por el otro lado, como les decía, la proteína animal, que en Florida hubo un estudio que mostró una bacteria que lleva por nombre MAP y esta bacteria trabaja en la parte metabólica de nuestro cuerpo y al ingerir la proteína animal, provoca que nuestro cuerpo, como les digo, haga un desbalance y cree mayor sinovial dentro de nosotros para que se provoque la artritis. Estos son los alimentos, como les comento, que nos llevan a mantener o a empeorar la condición de artritis. Ahora los quiero llevar a la parte que es la que a mí más me compete también, es para que ustedes se sientan bien. Hay cuatro alimentos que les van a ayudar a que usted pueda nivelar de hasta, lo puede ayudar, les digo que hasta desaparecer la condición de artritis. Así que ponga mucha atención porque el alimento, como está dado por Dios, para nuestro cuerpo, que es tan complejo allá adentro y que tiene tantos sistemas, pero que si nosotros ayudamos a nuestro cuerpo a alimentarnos correctamente, le vamos a hacer el favor de estar balanceado, que significa que estamos con salud. Bueno, pasando a los alimentos que nos ayudan, tenemos el pepino que tiene los flebonoides. Estos nos ayudan, por supuesto, a desinflamar y ayudarnos a que nuestro cuerpo empiece a recibir la alimentación correcta para poder que nuestro cuerpo se vaya balanceando y nuestro sistema inmunológico, por supuesto, se vaya adecuando a lo que corresponde ya la respuesta adecuada que necesita nuestro cuerpo. El otro alimento es el jengibre, que contiene dos elementos que son dos compuestos, el jengerol y el shoganol. Ellos nos ayudan a detener y revertir la condición de artritis, así como me oyó. Esto es detener y revertir esa condición. Estos fueron estudios hechos en el 2013 y en el 2014, que llevaron a que, al hacer los estudios, demostrar que el jengibre producía esta condición en nuestro cuerpo. Quiero hacerles un alto allí porque quiero comentarles que el producto Cayani contiene el jengibre como tal. Así que, de hecho es que nosotros tenemos ya algunos testimonios donde el consumo de él ha ayudado a la persona a tener esta reversión. Yo los invito nuevamente a que me visiten en bienestarunico.cayani.net y puedan revisar en Cayani Science todo lo que contiene el producto para que ustedes vean que el jengibre está allí y puede ayudarlos a revertir esta condición de artritis. Continuando con los alimentos, puedo decirles que tenemos el apio también, que tiene una sustancia llamada senanólidos. Esta sustancia ayuda a frenar literalmente y a reducir la inflamación y hasta los dolores. Esto quiere decir que el apio nos puede ayudar inmensamente con el problema de la enfermedad de artritis por estas condiciones que tiene, por estas sustancias que tiene y sus propiedades antiinflamatorias se encuentran básicamente en el tallo y aún en las semillas. Entonces, el comerse un batido o prepararse un jugo de apio natural y en las ensaladas poner las semillas de apio va a ayudar muchísimo a que usted pueda controlar y como le digo, ayudarse aún con los dolores de artritis. Y por último, tengo la comida, o sea, otro alimento que les puede ayudar mucho que es la quinoa. Este alimento tiene unas sustancias llamadas saponinas que fueron descubiertas y estas ayudan a tratar la inflamación que se produce dentro de nuestro cuerpo, a renovar los tejidos que son producidos también por ácidos fenólicos que tiene la quinoa y también otra sustancia que mantiene en la quinoa es el magnesio, que también es otra sustancia que les va a ayudar, otra vitamina o mineral, mejor dicho, que está contenido en la quinoa que les va a ayudar, por supuesto, a reducir los dolores de las articulaciones. Creo que esta información que hoy les he traído ha sido de muchísimo valor porque para mí personalmente me ha ayudado mucho a darme cuenta de que la alimentación una vez más es una respuesta responsable de parte de nosotros para ayudar a nuestro cuerpo a llevar un balance que por supuesto si tenemos un cuerpo balanceado ayudándonos con nuestros alimentos estaremos lejos de las enfermedades. Así que los invito una vez más a que tengan en cuenta estos consejos, esta información para que puedan ayudarse a tener una vida saludable. Esta ha sido Claudia Muñoz, espero podernos encontrar nuevamente el próximo martes como siempre a las 9 de la noche por aquí por OVM Radio La Primera. Muchísimas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por OVM Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.